nosotros decimos que creemos en Dios pero no revalidamos esa creencia en vidas rendidas a Él si creyésemos en Dios completamente con una convicción espiritual como decimos que creemos en Dios teóricamente tuviésemos mucho más cuidado en cómo y dónde pisamos tuviésemos mucho más cuidado en nuestro andar diario pecaramos menos dedicaríamos más tiempo a Dios más tiempo a su obra, a la iglesia más tiempo a las disciplinas espirituales al estudio de la palabra a la oración a la lectura de la Biblia decimos que creemos en Dios de una manera pero vivimos diciendo que creemos en Dios de otra manera una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica el pasado miércoles tuve la oportunidad de iniciar este estudio bíblico y hablando de las transmisiones si usted no tuvo la oportunidad de escuchar ese sermón o de verlo está en el canal de YouTube de la iglesia y veíamos la realidad de Dios y la respuesta del hombre a raíz de las declaraciones de David en el Salmo 139 estudiábamos el pasado miércoles la realidad de Dios a raíz de este Salmo y veíamos que Dios todo lo sabe que Dios está en todas partes y que Dios todo lo puede el pastor John Piper escribió un libro llamado Sed de Dios el cual estoy leyendo en este momento y me es muy interesante que él utiliza en ese libro el término hedonista cristiano un hedonista es una persona que busca solo su bienestar una persona que solo piensa en sí mismo una persona que vive su vida muy al molde de sus placeres de lo que le causa placer entonces un hedonista cristiano es aquel que ha customizado personalizado la vida cristiana y la fe en Dios yo soy cristiano y estas son mis condiciones yo soy cristiano y yo pongo las pautas de la fe que yo digo tener en Dios en otras palabras es decir que somos cristianos pero que las reglas del juego no las pone Dios ni su palabra sino nosotros soy cristiano en la medida de las cosas que me generan placer si esto me genera placer en la fe lo hago hacemos una fe a nuestra medida a la iglesia solo los domingos disipulado si es virtual eso es hipersencial hay muchos tapones hay muchas cosas tú sabes si puedo ir yo voy clase bíblica si puedo compromiso económico con la obra si me da el dinero del mes yo echo lo que yo pueda oración yo siempre oro por los alimentos dice mucha gente lectura de la biblia no me gusta mucho leer comunión con otros hermanos con las personas que me caen bien y que me hacen sentir como bien eso es una fe a la medida y vienen a la iglesia todas las semanas y decimos que creemos en Dios todas las semanas hermanos eso no es fe eso no es Cristo eso no es una vida de negación eso no es una vida que 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 lleva tu cruz cada día como la palabra nos enseña eso no es la fe que la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener el salmo 139 que es el salmo en cuestión en estudio en esta mañana nos muestra la realidad de Dios y el y en el pasado estudio en la pasada entrega a modo de resumen estuvimos viendo algunas manifestaciones de los atributos de Dios si usted está conmigo en su Biblia salmo 139 desde el versículo 1 hasta el versículo 6 vemos que David nos presenta que Dios todo lo sabe la omnisciencia de Dios Dios todo lo sabe solamente estoy resumiendo y mientras resumo leo y lea usted conmigo versículo 1 versículo 6 oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender la semana pasada estuvimos explicando esto de que Dios todo lo sabe a raíz de esta porción que acabo de leer vimos también en la pasada entrega que Dios está en todas partes versículo 7 hasta el versículo 12 vaya conmigo a su Biblia y léalo junto conmigo versículo 7 adónde me iré de tu espíritu y adónde huiré de tu presencia si subo a los cielos allí estás tú y si en el seol hicieres mi estrado y aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar aún allí me quiera tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandece alrededor de mí aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo de son las tinieblas que la luz hasta ese punto vimos en la entrega pasada que Dios está en todas partes lo que es la omnipresencia de Dios versículo 7 hasta el versículo 12 y vimos en la pasada entrega que Dios todo lo puede la omnipotencia de Dios versículo 13 hasta el versículo 16 vaya a su Biblia y vamos a leerlo otra vez otra vez juntos y dice porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas hoy vamos a continuar pues con este estudio de la realidad de Dios y la respuesta del hombre y vamos a seguir viendo a raíz de esta lectura partiendo entonces del versículo 17 y quiero que otra vez volvamos a orar al Señor 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 Todopoderoso estamos aquí delante de ti suplicándote sabiduría suplicándote entendimiento y suplicándote que tu Espíritu Santo con ese martillo espiritual con esa con ese cuchillo espiritual corte y quite y ponga en lugar nuestras vidas nosotros te necesitamos Señor mi vida te necesita mi alma te necesita mi familia te necesita yo sé que muchos aquí también tienen esta oración tenemos sed y hambre de ti gracias Señor gracias Padre en nombre de Cristo Jesús amén amén la realidad de Dios Dios todo lo sabe versículo 1 al 6 Dios está en todas partes versículo 7 al 12 Dios todo lo puede versículo 13 al 16 hoy yo quiero que nos introduzcamos a la respuesta del hombre la respuesta del hombre es la palabra de Dios la que nos expresa que ella misma no vuelve vacía su santa palabra al ser predicada no vuelve vacía en muchas ocasiones hemos escuchado a nuestro pastor a invitarnos a dar una respuesta a Dios se hace una predicación y el pastor muchas veces se dice al final del sermón como responderemos ante Dios y quizás usted sea de lo que piense bueno ya yo di una respuesta a Dios el día que le acepté como Señor y Salvador ya mi respuesta a Dios fue dada y pensamos como si cuando como que dar una respuesta a Dios a través de su palabra es algo o es una acción que se hace una vez en la vida para venir a los caminos de Él para entregarle nuestra vida a Él y ciertamente si es una respuesta al Señor cuando alguien viene después de escuchar un sermón y le entrega su corazón al Señor es una respuesta pero pero nosotros los cristianos tenemos constantemente y diariamente que en la medida que vamos estudiando la palabra de Dios que darle a Dios respuesta por lo que hemos entendido su palabra debe producir nosotros cambios debe producir nosotros convicciones es diferente mis hermanos en la medida que conocemos a Dios y que vamos profundizando esta relación también esto debe ir llevándonos a responder en pos de lo que Dios espera de nosotros en el Salmo 139 hasta la altura de este versículo 16 se han expuesto tres realidades de Dios Dios todo lo sabe Dios está en todas partes y Dios todo lo puede sencillo el bosquejo ahora a partir de aquí se nos expresa entonces que respuesta dio el salmista a raíz del estudio Dios nos habla iglesia de Dios iglesia Ivo Dios nos habla para cumplir un propósito en nosotros fíjese lo que dice Isaías 55 10 y 11 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riega la tierra haciéndola producir y germinar dando semillas al sembrador y pan al que come versículo 11 así será mi palabra que sale de mi boca que no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié la palabra de Dios cuando es predicada es como una semilla sembrada es como una tierra que es mojada y va a producir un fruto igual en nosotros en la medida que usted y yo caminamos cerca de Dios esta palabra del Señor que vamos comiéndola va a producir un fruto en nosotros cual es la respuesta nuestra hoy aquí vamos a ver y vamos a comenzar a ver la de David pero cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios hay una respuesta por parte de nosotros respondemos mediante palabras mediante gestos mediante reacciones mediante decisiones mediante silencio y si aún el silencio es una respuesta en el proceso de comunicación pero la mayor respuesta que podemos dar al Señor es una vida transformada en pos de Él es una vida que al entender su palabra va caminando y se arrepiente da una vuelta da un giro y mira a Cristo y corre a la cruz hay tres respuestas en los versículos restantes para culminar este Salmo vaya conmigo a su Biblia Salmo 139 es donde estamos estudiando y nos quedamos en el versículo 16 viendo el poder de Dios su omnipotencia de todo lo puede pero en el versículo 19 hay un cambio en el versículo 19 hay una diferencia en la forma en como Él está redactando el discurso y Él responde con admiración Él responde con admiración luego de explicar que Dios todo lo sabe que Dios todo lo puede y que Dios está en todas partes Él responde con admiración versículo 17 léalo conmigo cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos si los contara serían más que la arena al despertar aún estoy contigo reconoce con asombro y gratitud el interés que Dios ha puesto en él él dice oye Señor tú te has fijado en mí oye Dios tú me has mirado oye Señor yo no me he portado bien siempre pero tú te fijas en mí y eso le genera admiración él ve como Dios pensaba en él con pensamientos de amor y si mi hermano Dios nos mira con pensamientos de amor es Dios quien ha previsto y provisto todas las circunstancias en que nos habíamos de encontrar y Dios ha ordenado todas las cosas para bien en nuestras vidas muchos padres por ejemplo buscan dar a sus hijos una vida completamente diferente a la que ellos vivieron olvidando que este proceso que ellos vivieron fue determinante para la formación de quienes son ellos como adultos al día de hoy y muchas veces uno dice mi hermano mi hermano Roger usted está diciendo que Dios ha orquestado mi vida con amor pero usted no conoce mi pasado usted no conoce de donde yo vengo usted no sabe quien fui yo en el pasado usted no sabe cual fue mi infancia o cual fue mi vida antes de Cristo yo le respondería no mi hermano yo no lo sé no mi hermana yo no lo sé pero usted tampoco conoce el trasfondo mío cada uno trae un trasfondo cada uno llega aquí con un trasfondo usted yo no sé cual fue el suyo usted tampoco sabe cual fue el mío ahora bien yo no sé el suyo no es el mío pero el presente donde estamos ahora yo si veo a Dios obrando en nuestra vida en la suya y en la mía todos llegamos aquí todos llegamos al redil todos trajimos un trasfondo pero aquí ese trasfondo dice la Biblia y eso es pasado eso es un pasado aquí ahora estamos viviendo el presente recuerden Colosenses 3 pasado, presente y futuro del cristiano estamos en el presente y yo si veo ahora en mi presente cuando miro atrás yo ahora estoy viendo a Dios surcándome el camino que muchas veces yo no me di cuenta yo si veo a Dios como con un hacha con un asa picando la hierba para que yo pudiera caminar y yo no me daba cuenta yo ahora puedo mirar atrás y digo estoy aquí por pura misericordia de Dios yo no sé cuál fue el pasado suyo ni el mío pero si sé mis hermanos que Dios tiene un presente y que en el presente usted está aquí hoy y eso no es coincidencia yo estoy aquí hoy y eso no es coincidencia no podemos alcanzar a comprender las compasiones que Dios ha tenido dentro de nosotros pero Él hace una pausa en el versículo 17 y sencillamente irrumpe en admiración le hablo conmigo otra vez cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos si yo me pongo a contarlo si lo contaras si yo lo contare serían más que la arena yo despierto y aún estoy contigo es como que uno dice estoy viviendo un sueño el que está en Cristo uno piensa y es verdad es verdad que es así y Él dice yo despierto y aún estoy contigo no es un sueño es una realidad cuán precioso Él se admira de Dios yo viví un tiempo cerca del mar vivo cerca del mar todavía pero viví un tiempo en otra parte de la ciudad que tenía que pasar todos los días frente al mar y que quizás he hecho esta ilustración o se la he contado en otras ocasiones pero creo que encaja muy bien para explicar esto y resulta que en ese proceso nació nuestro primer hijo y cuando nuestro primer hijo comenzó a tener conciencia se dio cuenta de que eso que él veía desde el nacimiento se llamaba el mar y que era algo maravilloso para él y el primer día que él descubrió que eso era el mar a través del cristal del carro decía papi el mar yo si, si el mar yo seguía manejando toda la autopista el segundo día el mar el mar el tercer día el mar yo el mar el primer mes papi el mar el quinto mes el mar azul el mar y yo dice ¿por qué este muchacho no se cansa de ver el mar? y llegó un punto y llegó un día que el mismo Espíritu Santo voló a mi corazón y fue como el mismo Señor diciéndome es que ya tú no te admiras de las cosas que yo he creado porque para ti eso es normal pero para él es algo nuevo nosotros no podemos dejar de admirarnos de las cosas que el Señor ha hecho en medio de nosotros y yo recuerdo que Dios trajo mucha convicción a mi corazón y contritó mi corazón porque yo decía es que ya para mí eso es algo normal pero para él es algo maravilloso y para mí un día fue maravilloso yo recuerdo la primera vez que vi el mar y todavía lo miro todos los días tengo que mirarlo cuando salgo de mi casa y lo miro con admiración pero recuerdo esa primera vez que me quedé eso es el mar el salmista David responde con admiración cuán glorioso son tus pensamientos oh Dios después que él dice tú todo lo sabes tú todo lo puedes tú estás en todas partes él dice cuán grande es la suma de todas tus ideas yo no entiendo tus ideas Señor pero es demasiado grande y eso es maravilloso dice él en el versículo 17 cuán preciosos también son para mí tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos hay una admiración al ver que Dios pudiendo saberlo todo pudiendo estar en todas partes pudiendo tener poder para hacer cualquier cosa Dios piensa en nosotros si yo fuera Dios y gracias al Señor que yo no soy Dios si uno tuviera esa facultad esos tres Dios tiene muchas otras atributos muchas otras realidades aquí estamos viendo solamente tres todo lo puede todo lo sabe que está en todas partes y esas tres son maravillosas Dios tiene muchas otras pero en esas tres si estuviese al alcance tuyo y mío es decir yo todo lo puedo todo lo sé y puedo estar en todas partes wow el salmista dice tú todo lo puedes tú todo lo sabes tú estás en todas partes y aún así has pensado en mí aún así entonces esa es su respuesta admiración maravilla asombro es como el pasaje de lamentaciones capítulo 3 versículo 21 al 23 que dice esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza versículo 22 que las misericordias del Señor jamás terminan jamás terminan pues nunca fallan sus bondades versículo 23 son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad el día que perdemos la capacidad de asombro por Dios comienza un declive espiritual en nuestra vida el día que dejamos de asombrarnos de Dios y comenzamos a ver las cosas como algo así siempre ha sido así comienza un declive de insatisfacción de falta de gozo de falta de gratitud en nuestros corazones el salmista admira al contar la suma de Dios cuando nos muestra sus planes amorosos aunque estuviese todos los días y la noche ocupado en la tarea de numerar la misericordia del Señor todavía dice él que es demasiado grande Jeremías 29 11 dice porque yo sé los planes que tengo para con ustedes declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para dar fruto y una esperanza Dios tiene planes que nosotros no conocemos iglesia nunca perdamos la maravilla de asombro delante de Dios y el milagro que estamos viviendo nosotros hoy como iglesia y estar en un nuevo local es una maravilla que nunca podemos perderle de asombro nunca podemos perderle de asombro porque vendrá una generación que no va a conocer este milagro y va a ver esto como algo normal pero lo que pasamos el mar en seco y vimos el mar abrirse en dos después de años tres servicios y de repente vernos en un solo lugar que ahora tenemos espacio para mucha gente más todavía es ver el mar abrirse en dos es ver el mar abrirse en dos la generación venidera quizás dirá yo nací ahí siempre para mí y fue así nosotros vimos a Dios abrir el mar pero se nos puede olvidar un día que nunca se nos olvide que fue la misericordia del Señor Él responde con admiración y con maravilla siempre guardemos eso ahí hoy cuando salgamos del servicio que vayamos a orar por los alimentos que vayamos a comer en familia hagamos alguna mención de la de la grandeza de Dios y tratemos de sorprendernos gracias Señor por esto por esto por esto hagamos esa lista y seamos agradecidos con el Señor segundo lugar y es lo último que vamos a ver por hoy Él responde con indignación ¿cómo? se viene con admiración y luego responde con indignación ¿cómo así? vamos juntos a los versículos 19 al versículo 22 versículo 19 oh Dios si tú hicieras morir al impío por tanto apartados de mi hombre sanguinarios porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano versículo 21 no odio a los que te aborrecen Señor y no me repugnan los que se levantan contra ti los aborrezco con el más profundo odio se han convertido en mis enemigos y uno dice wow y que giro Dios de salmo a partir de ahora y realmente es un pasaje no tan sencillo para explicar porque Él continúa los versos 19 al 22 hablando de que un día los pecadores acabarán en ruina pues Dios conoce la maldad y ya que hay en el corazón de muchos hombres y mujeres y por tanto Dios les va a pedir cuenta esto es lo que muchos llaman una oración imprecatoria una oración imprecatoria yo se lo voy a ilustrar de esta manera en una ocasión yo estaba aconsejando a un joven acá en la iglesia que estaba teniendo ira en su corazón con unos amiguitos de la escuela los cuales le provocaban y en el corazón de este joven lo que había era esta oración del versículo 19 al 22 yo lo que quiero es cogerlo y partirle la boca y agarrarlo por el cuello y darle del piso y yo lo que quiero es coger a esos muchachos que me relajan en la escuela y darle duro 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 hasta que bote en sangre hasta que se le partan los dientes entonces de repente ese joven se pone a llorar y dice perdóneme mi hermano que yo diga esto y yo no quiero hacer eso era como que estaba hablando con dos personas diferentes y yo le escucho y yo le digo yo te entiendo yo también he sentido lo mismo muchas veces muchas veces yo he sentido también eso y él me mira usted y yo si pero no solamente yo hombres en la biblia también lo ha sentido y la biblia expresa muchas veces el deseo de hombres que aman a Dios pero un deseo de como diríamos los dominicanos de tirria contra otros eso se llama una oración imprecatoria me entendieron yo creo una de las características que tiene la escritura es su honestidad la biblia cuando describe a sus personajes no oculta la realidad de su corazón y la presenta tal cual son ellos eran hombres como usted y como yo eran mujeres como usted y como yo y me encanta que la biblia me expresa y no me tapa la honestidad al describir las luchas internas que tienen los personajes de la palabra de Dios aunque la palabra imprecatorio no aparece en la biblia los expertos reconocen que existe un subgénero literario en los salmos en los salmos y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el verbo imprecar como proferir palabras que se expresa al vivo deseo de que alguien sufra mal o daño eso significa imprecar es un deseo un genuino deseo de que alguien le vaya mal de que alguien le pase algo malo y uno dirá wow mi hermano pero mire y déjeme explicarle algunas características de estos salmos imprecatorios o de estas oraciones imprecatorias y me estoy auxiliando acá de el hermano Nimrod López que escribió un excelentísimo artículo sobre los salmos imprecatorios y hay un libro que tuve la oportunidad de leer hace un par de años que se llaman Salmos de Guerra por el Príncipe de Paz hablando específicamente de los salmos imprecatorios porque son pasajes complicados de leer son pasajes complicados de entender muchas veces porque uno se pregunta como una persona que dice que ama a Dios le desea el mal a otro este es un ejemplo de ello algunas características de los salmos imprecatorios son que son parte del clamor por liberación del enemigo o sea uno como cristiano uno como hijo de Dios tiene una batalla en este caso estamos hablando de que el libro de los salmos escribió unos mil años antes de Cristo era otra sociedad era una sociedad muy bélica era otro tipo de sociedad entonces ellos proferían ese tipo de escritos de palabras o salmos como parte de un clamor de liberación a Dios era un desahogo de su corazón número dos concuerdan con los planes divinos para los malos ciertamente la biblia la biblia condena la acción del malo la biblia condena la acción de los malos y aquí concuerdan esta oración de los hombres de Dios con este porque la realidad de que Dios también señala negativamente el mal tercero expresan confianza en Dios su oración imprecatoria no se apartaba de quitar que esta gente aunque estaba orando de una manera extraña estaban confiando en Dios estaban expresando confianza en Dios es una manera hermanos que usted esté airado y que usted diga mira Señor perdóname porque yo lo que quiero es tal cosa porque yo te pido perdón yo no desconecto a Dios de mi oración ni de mi deseo en nuestra oración que es una oración fuerte y dañina pero estoy orándole a Dios y estoy comunicándome con Dios expresan confianza en Dios y cuarto buscan estas oraciones impercatorias y los salmos impercatorios buscan siempre que Dios sea glorificado nosotros no queremos traer gloria a Dios a raíz del mal ni deseándole el mal a otras personas pero como le decía la palabra de Dios la palabra de Dios no oculta la veracidad del corazón de los hombres y las mujeres de Dios es como esa persona que se convirtió a Cristo y entonces nuevo creyente y alguien le hizo algo y estaba crudito ese hermano y venía del bajo mundo y venía con mucha sangre y fue donde el pastor la buscó a consejería ay pastor mire me pasó tal cosa yo lo que quiero es coger esa persona y mire y partí la cabeza en dos ay si me hace eso cuando yo no hubiese sido cristiano pastor mire porque yo yo estoy buscando la oportunidad para yo de quitarme eso y el pastor le dice no dice el señor que hay que amar a los enemigos no, 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 no pastor es que ese hombre es peor mire ay no, no, mira dice la biblia mi es la venganza el señor la biblia dice eso si mi es la venganza ah no, no pero si el señor tiene la venganza si el cielo va a vengar yo estoy tranquilo y la persona cambió la oración y entonces pastor mire la venganza estoy orando el señor el señor pastor mire la venganza en oración que estamos porque ed es la venganza y el pastor como que estaba venga acá mi hermano y que oración es que usted está haciendo no, no, no que es el señor la venganza pero yo estoy pidiendo que me use a mi como instrumento que me use a mi no, no, no hermanos hay una realidad hay una realidad que a veces en nuestra ira humana queremos obrar y deseamos un mal pues no no piadoso el mal no es piadoso pero tenemos pensamientos no piadosos en cuanto a personas que a veces nos hacen daño hay gente abusadora de los cristianos hay vecinos que saben que usted es cristiano y se la pone difícil hay compañeros de trabajo que saben que usted es cristiano y que quiere hacer la cosa bien y se la pone difícil hay mujeres malas que a muchos hombres cristianos se la ponen difícil hay hombres malos que a muchas mujeres cristianas se la ponen difícil provocan situaciones provocan a ira provocan a que uno quiera resbalar son emisarios del mismo diablo y uno quisiera emitir una oración impercatoria señor ilumínalo o elimínalo padre pero no mi hermano respire respire porque miren luego nuestro señor jesucristo vino en el nuevo testamento y cristo subió la barra más alta usted va conmigo a lucas 6 27 y vaya conmigo y guárdelo ahí póngale una tarjetita a ese pasaje para cuando usted tenga ese deseo de orar de hacer esa oración impercatoria usted diga ay verdad que ahí está lucas ahí está lucas 6 27 para recordarme que no lucas 6 27 el 33 cristo hermano nos mostró en el nuevo testamento que hay una nueva forma de tratar aquellos que nos hacen mal que hay una nueva forma de tratar ese caso de orar por aquellos que nos infligen severos daños lucas 6 27 el 33 marquelo ahí mi hermano para cuando la oración del sal de impercatoria le llegue a la mente usted se lea lucas 6 27 33 cristo dijo por a vosotros los que oís os digo que dice cristo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que aborrecen wow bendecid a los que os maldicen wow orad por los que os vituperan wow al que te hiere en la mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa no le niegues tampoco la túnica al que te pide dale y al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames y si como queréis que los hombres hagan haced con ellos de la misma manera si amáis a los que os aman que mérito tiene porque también los pecadores aman a los que os aman si hacéis bien a los que os hacen bien que mérito tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo el señor la puso difícil la barra porque el salmista en el antiguo testamento oraba señor mira eso que eso que habla mal de ti dale lo de ellos cristo dice yo les digo que amen a sus enemigos hay veces que nos toca orar y hacer una oración para bien por alguien que nos desea el mal y tenemos que orar muchas veces por amor aún para nuestro propio corazón que quiere responder conforme al vituperio del del frente y yo he estado yo he estado viendo muchos momentos donde hay situaciones que pasan que yo digo no pero esto es el mismo diablo porque estamos ahora morriéndonos todos y de repente aquí se armó una guerra fue pasan y a veces personas no cristianas que vienen a poner fueguito y a poner cosas en ese carácter de ese viejo hombre acostumbrado a resolver de otra manera oraciones imprecatorias es lo que el salmista responde él responde primero con admiración pero segundo con que con indignación y lo expresa haciendo utilidad de esas palabras no oh Dios si tú hicieras morir al impío apartados de mí hombres sanguinarios pues hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano no odio a los que te aborrecen Señor una oración imprecatoria pero ya vemos en Lucas 6 27 que Cristo nos mandó a orar y amar a los que nos maldicen a los que desean mal contra nosotros dos Cristo nos reveló que incluso las experiencias negativas que podamos vivir que podamos pasar Dios la la vuelca para bien en otras palabras hay un propósito de Dios en todo lo que nos acontece aunque no necesariamente nos esté gustando en el momento Juan 9 3 y Romanos 8 28 Juan 9 3 dice Jesús respondió ni este pecón ni sus padres sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él hay situaciones difíciles del tipo que sea aún una provocación hacia nosotros pero es una oportunidad para mostrar la manifestación de la obra de Dios en nosotros de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia de la palabra de Dios en nosotros van a responder nuestras acciones van a ser nuestros actos Romanos 8 28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos vemos como la palabra del Señor nos invita a tratar aquellas cosas con las que quizás usted y yo estemos en un abierto desacuerdo nos pasan cosas como cristianos que estamos en desacuerdo todos los días tenemos provocaciones de personas que son que saben que somos creyentes que saben como Dios espera que nosotros actuemos y están ahí para decir y eso de que cristiano y ponen el dedo en la llaga pero hermanos recordemos que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y tenemos que hacer el bien a los que nos aborrecen nosotros tenemos la oportunidad de ir al museo de la creación y al arca allá en Cincinnati y hemos ido varios años como grupo de alabanza con hermanos de la iglesia este año hay un concierto allá que el grupo de alabanza nuestro va a tener ahora en el mes de octubre en Cincinnati cerca frontera Cincinnati con Kentucky Estados Unidos y cuando ellos hicieron este museo el museo de la creación y el arca ellos no encontraron el aplauso de la ciudad ellos nos cuentan como mucha gente hostil al evangelio convocaron a huelga en la ciudad para que no se construyera esos museos allá y como iban y se le depositaban hasta una semana hacerle campamentos afuera de la construcción y armaban casas de campañas con carteles la prensa un escándalo una cosa es para ellos decir no, no hagamos este museo y los empleados del museo son entrenados porque siempre en el año frecuentemente en el año hay huelgas en contra del museo y son entrenados para cuando llegan esos días ellos saben que esos días hay que salir a abrazar a los que hacen huelga a darle agua a darle comida a decirle a orar que quiere que ores por ti que ores por ti de que váyase de aquí estamos orando por ti que Dios guíe tu vida a darle un sándwich una hamburguesa a llevarle al campamento alguna y se le plantan gente haciéndole campaña sucia porque no están a favor de este tipo de museos cristianos en una cultura como la norteamericana que cada vez está dándole la espalda a Dios y es difícil porque pongamos nosotros en el lugar que nos toque entonces servirle al que está en contra de nosotros de eso se trata pero el salmista responde con indignación versículo 19 al 22 él se identifica con la causa de Dios los enemigos de Dios son sus enemigos versículo 21 y versículo 22 los enemigos de Dios son sus enemigos él dice Señor tú conoces el corazón y puedes dar testimonio de lo que yo siento en el mío no odio a los que te aborrecen los odio porque te amo a ti y me repugna ver tales indignidades hechas en tu santo nombre en su odio contra el pecado y contra el daño que los malos hacen él desea inclusive la muerte de sus enemigos y esto nos deja una gran enseñanza primero la Biblia no edita este tipo de capítulos la Biblia nos dice quiten eso no que no lean esa parte y esta no es la única vez que hay un salmo que se ora si hay muchos salmos que tienen oraciones imprecatorias oraciones difíciles de entender y de explicar pero nos reflejan el corazón abierto de aquellos de aquellos que también están cerca de Dios les pasa a ellos les pasó a ellos y también nos ha pasado en el corazón yo nunca le he deseado el mal a nadie de esa manera mi hermano pero muchas veces cometemos una clase de faltas que lo único que nos falta es que si Dios tuviera que poner en una gran pantalla lo que hay en nuestra mente quizás nos diera una gran vergüenza y eso es lo último que vamos a ver eso es lo último que vamos a ver pero ya para terminar David expresa una incompatibilidad que ellos o sea de él con aquellos que aborrecen a Dios no solamente con ellos sino también con sus prácticas y esto nos deja una gran enseñanza mis hermanos los cristianos no estamos para ser empáticos con aquellos que andan abiertamente desafiando a Dios a veces en estas culturas que vivimos una cultura open una cultura abierta hay personas alrededor de nosotros que abiertamente andan desafiando a Dios y están alrededor de nosotros y una vez lo que hacen a mi no me gusta el conflicto no estamos diciendo que tenemos que asumir una actitud de una oración imprecatoria contra aquellos que aborrecen el nombre del Señor por eso tenemos que tener postura firme el cristiano tiene que mantener postura firme los cristianos no estamos siendo no estamos para ser empáticos con aquellos que andan abiertamente desafiando a Dios los cristianos no debemos andar riéndonos de chistes que blasfemen contra Dios y con su palabra no debemos reírnos estas cosas no estamos diciendo que le deseemos que le deseemos mal a ese tipo de personas no digo eso pero tenemos que tener postura y vimos una cultura donde la gente no sé tú haces lo que tú quieras y en nombre de eso se burlan de Dios se burlan de Cristo se burlan de la iglesia hablan mal de nuestra fe y uno sencillamente a veces y tenemos amistades no cristiana que muchas veces para una cosa sí pero para otras no una de las cosas que aprendemos con esta oración impercatoria es el celo que hay por Dios no estoy diciendo que deseemos la muerte ni el mal de nadie pero sí admiremos el celo de los hombres de Dios por Dios hay un celo y yo soy creyente y tengo amistades no cristianas y trabajé muchos años de mi vida la gran parte de mi vida la he trabajado fuera de los caminos del Señor pero donde yo estoy en un ambiente no cristiano Dios se respeta yo soy un hijo de Dios y es como usted me está hablando mal de mi familia de mi padre es como usted me está hablando mal de un ser querido aquí vemos un celo genuino por la gloria de Dios y un celo genuino por defender el nombre de Dios y eso es digno de imitar eso es digno de que usted y yo lo anotemos ahí oye es verdad yo no debo desear el mal de otro yo no debo desear la muerte a nadie pero yo debo de aprender del celo que tenían esta gente por Dios yo debo de aprender del respeto que tenían esta gente por Dios un respeto tal que eran capaces de llevar en la cabeza cualquiera porque se metían con Dios no debemos andar riéndonos de chistes que blasfemen contra Dios no tenemos que hacernos graciosos con aquellos que desean aplastar el nombre de Dios aunque sea mi jefe aunque sea el jefe del departamento bueno fue el jefe si porque mira esta fulana de cristiana pero que porque fue el jefe que lo dijo no debemos hacernos graciosos con aquellos que comentan y denigran a Dios mediante sus conversaciones en un ambiente de no cristiano el salmista responde con admiración con admiración y el responde con indignación admiración versículo 17 y versículo 18 cuan preciosos también son para mi odiosos pensamientos cuan inmensa es la suma de ellos si los contara serían más que la arena y al despertar estoy contigo con indignación con indignación versículo 19 y versículo al 22 oh Dios si tú hicieras morir al impío por tanto apartados de mí hombres sanguinarios porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano no odio a los que te aborrecen Señor y no me repugnan los que se levantan contra ti los aborrezco con el más profundo odio se han convertido en mis enemigos hay una tercera reacción del salmista y hasta ahora hemos visto que las tres realidades Dios todo lo sabe omnisciencia versículo del 1 al 6 Dios está en todas partes omnipresencia versículo 7 al 12 Dios todo lo puede omnipotencia versículo 13 al 16 la respuesta admiración versículo 17 y versículo 18 indignación versículo 19 al 22 y la última es él responde con humillación delante de Dios él se humilla delante de Dios eso está en los versículos 23 y 24 pero esa última respuesta la vamos a ver en un mensaje aparte en otra oportunidad ahora yo quiero terminar con algunas preguntas para la iglesia que tan consciente estamos nosotros de la realidad de Dios si estuviésemos más consciente de que Dios está en todas partes de que Dios todo lo ve de que Dios todo lo sabe pecáramos menos si estuviésemos tan consciente de esa realidad amáramos más su palabra y viviríamos sabiendo que todo el tiempo que tenemos es del Señor que respuesta vamos a dar nosotros él David respondió con admiración con asombro con maravillas y con indignación hemos visto también hoy lo que llaman muchos las oraciones o salmos imprecatorios y lo vemos presente en diferentes salmos ahora tú y yo cuál será nuestra respuesta eso lo sabe Dios y usted su corazón mi hermano dígaselo en esta oración oremos Señor cuán asombrosas son tus obras cuán maravillosamente tú nos has dado la oportunidad como tus hijos aquellos que ya te hemos entregado en nuestro corazón de conocerte cuando vemos tanta obra de bondad en medio de nosotros sencillamente nos admiramos así como David yo te pido Señor que tú traigas a nuestro corazón gozo que tú traigas a nuestro corazón Señor gratitud que tú traigas a nuestro corazón el hecho de poder ver el más mínimo detalle de misericordia tuya hacia nosotros y arrodillarnos de gratitud esa admiración ayúdanos Señor y perdónanos por las veces que no lo hemos hecho así perdónanos por las veces que hemos que hemos echado al menos tu obra echado al menos tus maravillas Señor 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 también te pedimos perdón si en nuestro corazón se ha albergado alguna oración imprecatoria contra alguien te pedimos Señor que nos perdones pero también te pedimos que cultives que cultives en nosotros un celo profundo por ti un celo un respeto donde que donde estemos cada uno de nosotros haya una verdadera luz y sal de la tierra y que aquellos hombres y mujeres que no te conocen alrededor de nosotros puedan ver ese celo genuino si hay alguien aquí que está padeciendo alguna persecución por un vecino por un compañero de trabajo que pueda Señor molestar fastidiar su vida al punto de llevar a nuestro hermano o hermana al desearle el mal obra tu Señor y ten misericordia nosotros cuando vemos este salmo 139 y cualquier pasaje de tu palabra también tenemos que dar una respuesta a Dios mi hermano mi hermana cual será tu respuesta tómate 30 40 segundos y en un absoluto silencio en este salón hablemos con Dios hablemos sinceramente con Dios y respondamos a raíz de lo que hemos escuchado Señor Todopoderoso que las palabras con las que el Rey David terminó este salmo se vayan guardadas en nuestros corazones iglesia leo el versículo 23 y el versículo 24 como introducción o avance a lo que veremos luego examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno over nosotros estamos en tus manos Señor en nombre de Cristo Jesús Amén Amén